Domingo de Tianguis aquí en playa son las 12 y cuarto de la mañana del día 7 de agosto un día muy parecido al de ayer muy parecido el sol parece que se oculta en pequeñas nubes sin embargo ya veis que sí que hay sol pues aquí tengo alex que se nos va a ir a jugar un partido el segundo partido en dos días el chaval nos está preparando el dron porque justo justo lo va a volar antes de llegar al campo lo vamos a volar de un sitio diferente estamos por la zona de la colosio y aquí en esta zona de la colosio tenemos dos playas de estas que están al lado de un una zona protegida y quiero volaros desde la playa 88 a ver qué tal se ve por ahí el mar entonces vamos ahora por la calle 60 en la avenida 10 68 mejor dicho y hasta el 88 hay 10 cuadras voy a parar un poquito porque vamos a cruzar la avenida colosio mira al final en la avenida colosio es esta de acá en la 72 tenemos una entrada a la playa es esta de aquí abajo por donde va esa persona andando lo vamos a volar por aquí no me podía parar así que seguimos hasta el 88 como había pensado al principio vamos por el 82 el chavalote ya tiene preparado el dron es que son las 12 y 19 tenemos justo 7 o 8 minutos para volarlo vamos a ello aquí tenemos la entrada del 88 y desde aquí no lo va a volar justo aquí me voy a parar venga chaval ya lo tienen no tenemos el vuelo hay unos cables por aquí al lado y esto de aquí lo que tenemos ahí delante es la entrada a la playa del 88 es una de las playas en playas públicas donde las cuidan donde tienes información donde tienes palapas bueno tiene servicios bueno pues ya nos va a aterrizar el dron un vuelo de unos 7 minutos más o menos lo tenemos aquí delante parece que el sol molesta la vista bueno pues nos vamos al campo a llevarle al chaval y lejos nos vamos al final Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues... Estas son mis auténticas... Hay que conocerlo... Pero aquí no tenéis ningún problema. Al revés... Ahí tenemos a Adriana... Adriana que se está bañando con su sobredita... Qué bueno... Y ya veis lo que nos viene hacia acá... Porque yo creo que está viniendo... Yo creo que en 15 o 20 minutos vamos a tener lluvia por esta zona... Posiblemente en este momento en Playa Mamitas esté lloviendo... Posiblemente... Y yo voy a parar de grabar un momentito... Y yo voy a parar de grabar un momentito... Y voy a meter mi cabeza adentro... Y disfrutar el agua... Venga, hasta ahora. Quiero felicitar a Angélica, que es la mujer de Fernando, mi amigo... Es su cumpleaños hoy... Felicidades desde aquí, desde la playa... También quiero poneros el video de Paqui Reportaje que me envía... Eugenia, desde Mendoza, Argentina... Y si hay algo en lo más, ahí os lo publico... Oh, perdona por el agua... Os dejo los Paqui Reporteros... Ahí van... Bueno, pues ahora la sección de los Paqui Reporteros... Acordaros que... Cualquiera de vosotros, del canal... Seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo... O está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones... Y quiere compartir un video conmigo... Aquí, en esta sección... Los Paqui Reporteros lo comparto... También tenemos a los habituales... Miquel, Alejandro... Y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo... Que cuando quieran, me comparten su día a día... Venga, ahí van los Paqui Reporteros... Hola Paco, ¿cómo te va? Bueno, te mando un pedacito de la ciudad de Mendoza, en Argentina... Acá tenemos unas termas que se llaman Cacheutas... Que están pegadas a la montaña... Hoy tenemos un día bastante frío... Pero las termas están con agua caliente... O sea que... Aunque sentamos frío cuando salimos... Estamos con linda temperatura... Adentro... Te mando un abrazo enorme... A vos, a los seguidores... A los amigos... A la familia... Y... Si Dios quiere... En el verano argentino... Nos estamos viendo... Un abrazo muy grande desde acá... Desde Mendoza, Argentina... Aviso importante... Muchos que ven mis videos... Piensan que realizo videos... De inmobiliaria solo para informarlos... Pero no es así... Mi trabajo es el siguiente... Mostrarles mi forma de vida... Y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya... Ya que si piensas invertir en una propiedad... Te interesa saber si quieres la propiedad... Solo como inversión o como forma de vida... Entonces cuando ves los videos... Por favor ponte en contacto conmigo directamente... Para ayudarte en todo lo que necesites... Ya que si no lo haces conmigo... Haces ganar a otra persona la comisión... Porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria... Pensando que te va a dar mejor precio... No es así... Los precios son los mismos... Lo que hace la inmobiliaria... Es contactarte con otro vendedor... Donde te van a pedir el nombre y correo... Para registrarte... Y una vez registrado... Yo quedo totalmente fuera de la comisión... A pesar que después les comentes... Que te decidiste por su propiedad... Por haber visto el video en Paco en Riviera Maya... Apóyame siempre... Comunicándote conmigo directamente... En la descripción del video... Están todos mis datos WhatsApp... Página web... Para resolver todas tus dudas... O para tu mayor facilidad... Puedes escanear el código QR... Que aparece en pantalla... Que te enviara directamente a mi tarjeta digital... Donde están todos mis datos de contacto... Está impresionante... Está buenísima... Una temperatura ideal... Yo la quería un poquito fresca... Porque estábamos pasando mucho calor ahí fuera... Y la verdad que ese pequeño frescoer... Me está dando... Una sensación muy buena... Pues... Yo no sospecharía nada... Que ya esté lloviendo en... En Playa Mamita... Como decía antes... Espero que os haya gustado... Los parques reporteros... Muy agradecido a los que me mandáis videos... Da igual si son de la Riviera Maya... Como de la zona donde estéis del mundo... Lo importante es sentir... Sentir que estéis cercanos a nosotros... Al canal... Y queréis a conocer algunos lugares... O situaciones... Que os llaman la atención... Aunque los queréis dar a conocer... Mi amigo Mané de Cáceres... Es uno de ellos... Que bueno que ahora también... Alan ha cooperado desde Colombia... Luis Castillo... Que ayer nos envió también... Que bueno desde Chiapas... Y bueno pues... Muchos de los vosotros... Que cooperáis con el canal... Como... Pues... Paco y María... Desde Barcelona... Que ahora están allí... Eh... Bueno hay un largo etcétera... De gente que ahora mismo... Se me olvida... También... Hace poquito... Pues nos enviaron desde... Mallorca... Que es una isla que amo... Porque... He vivido 25 años allí... En Mallorca... Me encanta Mallorca... La verdad... Es un lugar espectacular... Y estoy un poco... Sorprendido... De... Del amante de... De las nubes... Y de la sensación... De que en breve... Vamos a tener... Por aquí... Una buena cantidad de lluvia... Es que nos está rodeando... Fijaros que aquí estamos despejados... Como si fuéramos así... Esta es la zona del agua... Del... Del sol mejor dicho... Y esa es la zona... Que está toda la lluvia... Estamos rodeados... Pero bueno... Que al gusto se está dentro del agua... Y... Yo espero esta semana... Esta semana que viene... Que Ale se haga un poco de... De... Tranquilidad con los entrenos... Y podamos salir a disfrutar... De algunos lugares de la ribera maya... Aunque sean días como hoy... Espero que podamos colar en el dron... Darnos a conocer... Y el primer día... El primer sitio que quiero ir... Es mañana... A ir las mujeres... A ver si lo consigo... A ver si nos levantamos temprano... Y podemos disfrutar el día... Aunque está previsto lluvia eh... No todo el día... Pero si unas horas del día... Y las más importantes... De las 12 de la mañana... A las 3 de la tarde... Aproximadamente... Así me lo pone el pronóstico... Que ocurra no ocurra... Es otro tema... Lo ir las mujeres es una belleza... Muy bonita para darlas a conocer... Allá hay una de las barcas... Que... Que limpia el sargazo... Una de ellas... Hay dos... La otra no sé dónde está... Pero por lo menos ya había una... Porque llevaba días... Que no las veía... Y yo decía... Ya no recogen el sargazo dentro del agua... Pues sí... Está allí... Está allí trabajando... Yo voy a seguir... Cinco minutos más... Aquí dentro del agua... Y voy a disfrutar de ello... Que es una maravilla... Está aquí dentro... El Caribe tiene esto... Que aunque llegue... El sargazo... Como estoy viendo aquí... Al lado mío... Aunque llegue... Podéis disfrutar del mar... Mientras lo retienen rápido... Y no se vuelva oscuro... Todo va bien... Porque yo lo que hago... Es moverme... Mira... Por ahí llegan unas manchas de sargazo... Yo lo que hago... Es moverme... En la zona que no estoy... Que si me roza el sargazo... Como muchos dicen... Te va a producir... En la piel y tal... Sinceramente... Otra cosa... Es que te metas... Cuando está... Súper oscuro el mar... Lleno de sargazo... Ya... Pues... Digamos... Putrepanto... Que ya se está... Deshaciendo... Ahí es posible que sí... Pero este sargazo... No debe de preocuparte... Aparte... Tú evitas tocarlo... Si quieres... Y que bueno... Que bueno... Es estar en la oficina... Donde puedes hablar con los amigos... Amigas... Puedes conversar de trabajo... Puedes conversar de relajación... Ahí van a volar un drone... También... Esas personas... Es un drone... Muy parecido al de Alex... Que bueno... Que lo sepa dominar... Esa... Yo debería aprender... A manejarlo... Porque no siempre... Alex puede... Manejarlo... Debería de... De ir con Alex... A que me enseñe... Porque... Es que... Depender de Alex... Y Alex tiene mucho compromiso ahora... Tiene entrenos por la tarde... Ahora durante el año... Tiene en la escuela por la mañana... Y muchas veces le voy a pedir... Que me vuele el drone... Y no va a tener tiempo... Y aprender a volarlo... Como lo hace Alex... No es fácil... Él lo domina ya... Como si fuera su perrito... Y esta persona... Está... Está muy... Muy... Muy cerca de... Del agua... Y muy cerca de la orilla... Pero bueno... Ahí están... Oye... Pues aquí en esta zona... Donde estoy ahora mismo... Sí hay unas... Varias piedras... Me voy a mover... Para la derecha... Así que... Esta zona también... Puedes encontrarte... Con piedras... Él no lo sabía eso... Pero sí que hay alguna que otra... Bueno... Pues ya me voy a salir... Ya se me acabó el bañito... Pero qué rica está el agua... Y se ve bonita... No se ve nada sucia... Mira... Puede salirme... Espero que este ratito de baño... Os haya hecho sentir... Que estáis aquí conmigo... Es lo más cercano que pueda hacerlo... Y... Muchas gracias... A los que seguís el canal... Que nos estáis apoyando... Cada día... Marlén Trejo... Me dice que... Por la mañana... Le relaja mucho... Ponerse... En los vídeos... Gracias por ello... Adriana Gallosa... Creo que es el apellido... Desde Argentina... Que le gusta también... Mucho ver los vídeos... Gracias por ello también... Y ya saliendo... Saliendo del agua... Saliendo del agua... Bueno... Pues ya nos despedimos de la playita... Que me ha sorprendido para bien... Porque en esta zona... Recogen el sargazo... Un poquito más lento... No tan rápido... Como por allá... Pero... En la zona esta del hotel... Si... Si lo recogen las máquinas del hotel... Y aún así... Las barreras funcionan... Funcionan bastante bien... Ahí está la barca... La del sargazo... Que se está acercando ya más a la orilla... Y qué bonito es pasear por aquí... Se ve espectacular... A pesar de que se ve así... Como con nubes con lluvia... Está espectacular... Bueno... Pues ya estamos muy cerca... De la salida del 88... Cuando veis las barreras... Que ya se cierran acá... Es la salida del 88... También esas barreras... Que pusieron aquí... En esta zona... Todo lo que está... De Punta Emeraldas... Hasta el 88... Son las mejores barreras... Que se han puesto aquí en playa... Ojalá... La hubieran puesto también... Por los otros lugares... Y estas se quedan fijas... Todo el año... Estas barreras están aquí... Todo el año... La verdad que funcionan... No 100%... Pero sí funcionan... Justo a la entrada del 88... Pues se ve más gente... Pero yo sin embargo... He pasado justo... De andar 200 metros... Y bañarme con el agua... Un poquito mejor condicionada... Que aquí... Porque allí está más limpita... Vosotros decidís... Bueno... Parece que nos está respetando... La lluvia... Mira mi amigo... Peter Machete... Qué bueno Peter... Qué gusto verte... Qué tal... Qué tal... Una de las mejores playas... De playa Carmen... Bueno... Viví aquí muchos años... Sí... ¿No? La Colossia... La 96... Bueno... A ver cómo funcionaba también... Este... De las barreras... Aquí está un poco mejor... Y te recomiendo... Para bañarte... Justo a 200 metros... Allí... Que está muy limpia... La limpian a diario... Con su maquinaria... Cuando nos vemos... Me alegro de verte... Te estoy grabando... Hasta luego... Hasta luego... Está muy bien... Peter Machete... Es una persona... Un poco especial... Ya hemos grabado con él... Él tiene su propio canal de YouTube... Él es buzo también... Pero también es químico... Y el tema de la salud... El tema de la salud... Como alimentación... Como cuidado... Lo trabaja muy bien... A ver si algún día... Le hago una entrevista... Porque nos puede dar... Algunos tips... Para ayudarnos... Bueno... Pues ya estamos otra vez... En la salida... Ya veis... Desde aquí... Hasta... La carretera... Yo calculo que hay... Un poco más de 300 metros... No hay más... Esperando que estas palmeras... Se hagan grandes... Ojalá... Porque... La sombra... En este pasillo... Que tenemos... Es necesaria... Esta paraís... Que tenemos aquí... Suelta calor... Esa está... Todavía... Medio... Medio... Pero este... Ha empezado a crecer... Bastante... Qué bueno... Vamos a cruzar... Venir a Coloxio... Acordaros... Que aquí a la izquierda... Es la playa de las 72... Ahí tenéis... Una entrada de la playa... También... Que está muy bien... Es la misma playa... Que hemos estado... Pero un poco más parante... Y ya nos vamos... Camino de casa... Para luego salir... Por otro rato... La primera calle... De Tianguis... Es la 56... Y la segunda calle... Es la 54... Así está el Tianguis... Hasta ahora... Bastante... Llena de gente... Entre la 56... Y la 54... También ponen... Puestos... Y esto llega... Desde la avenida 10... Que estamos... Hasta la avenida 30... Un paseo... Por ahí en medio... Para buscar algo... Que te interese... El siguiente semáforo... Va a ser... El de la CTM... De la avenida CTM... Toda esta zona de aquí... Puedes aparcar el carro... Sin pagar... A partir de aquí... Para adelante... No... La siguiente... A partir de la... 48... Ya es de pago... A partir de aquí... Ya veis que está pintado... En el suelo... De la 48... La CTM... Hasta... Fundadores... Todo esto es de pago... Desde la... 35-40... Hasta la playa... Bueno... Estamos subiendo... Por la 38... Muy cerca... De la Federal... Y el tipo... Ya por aquí... Empeuró bastante... Ya lo veis... Que no hay sol... Ya veremos... A ver cómo va... Luego... Pues ahí estoy... Viendo... El Barcelona... Pumas... El John Gamper... Voy a buscar a Alex... Voy a buscar a Alex... Que acaba de terminar su partido... Y el tiempo está diciendo... Quiero llover... Pero no termina de llover... Bueno... En este momento... Van 5-0... Y faltan todavía... 15 minutos de partido... Ya veremos... A ver qué pasa... Ya recogí a Alex... Lo llevo a casa... Y yo me voy a ir a entrenar... Al gimnasio... Como veis... Ha llovido bastante... Durante una hora y pico... No paro de llover... Ahora es a las 5 de la tarde... Como el gimnasio está abierto... Hasta las 7 de la tarde... Me da tiempo de ir a la playa... A ver cómo está... En mamitas... A ver si voy a ir 5 minutos... Simplemente para ver cómo está por allí... Ya estoy aquí... En la calle del gimnasio... Este... Prácticamente lo terminaron de tirar abajo ya... Y así compremos que está abierto... Pues sí... Está abierto... Qué bueno... Hasta las 7... Como decía... Y vamos a pasar al lado de la quinta... A ver cómo está ahora... Paseando la gente muy tranquila... Bueno... Pues está muy tranquila la quinta... Bueno... Acabo de aparcar aquí... Acabo de dejar aparcado un momento... Se va a hacer 5 minutos... Se va a grabar en la música... Claro... Se va a dejar de ver... Se va a dejar de ver... No pero no, no... No, no... No, no, no... No... A ver un clavo... Venga, salto para mi reina... ¡A ver un clavo...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La tierra está difícil, fría, está en el comando y aparte la chiquita está abalicando. Así, tráigala, así, así, la botella, la botella. ¡Vamos! Los dos, mi gente, te están piseando, señores. Bueno, hay una pampa que le grabe como decompañito. Grabe de bici como padre. ¡Sampateres! ¡Sampateres! ¡Váyanme! ¡Váyanme! Hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás, Chicao? Muy bien, ¿dónde estás? ¡Arriba esta palabra, Chicao! ¿Se puede? ¿Qué es esa madre? ¡Pero un pinche perfume, no chinguen! ¡La Lucita de la Buena, chicos! ¡Arriba la pinche chelas! ¡Vénganse para acá, compañeros! ¡Lo estamos esperando, señores! ¡Vénganse para acá, señores! ¡Bijón, viejón! ¡Estamos a la hora, chiquito! ¡Váñanse para acá! ¡Váñanse para acá! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Ni un pinche aplauso! ¡Ni un pinche aplauso! ¡Nada se ha aplodiendo! Bueno, vamos a ver como esta la quinta ya camino del gimnasio 5 y cuarto de la tarde aquí se va a ver música en vivo porque en este momento están parados de desbloquear miren como hace gracia que están con su máscara de luchadores y a pesar de la lluvia ya veis que no se pierde el buen ambiente en la quinta pues ahí arriba vamos ahora bueno pues acabamos de salir del gimnasio son las seis y cuarto de la tarde y bastante ha mejorado bastante el ambiente eso sí no deja de decir que voy a llover de nuevo el cielo en cualquier momento se pone a llover aquí estarán los de la lucha con la música bueno pues nos vamos para casa no sé si voy a grabar algo más el día de hoy está la lluvia un poquito rara y la verdad la sensación no me da que hay es muy grande os grabo camino de casa porque la sensación esta de como de oscuridad de cielo oscuro de lluvia así tan intenso no es habitual como decía yo creo que había parado de grabar hoy en el día de hoy a no ser que esté Alex en el parque y me lo grabo un poquito me parece que salió a jugar me iba a bajar a ver si voy a Alex pero no se ha quedado en casa por lo que veo pues nada pues sí despedimos el vídeo hoy y y y y y